Me gustan esas cosas ¿Cómo estén? ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora mismo voy a contar una cosita ¡Qué bien! Habéis venido con orejas de colores Móviles, de todo ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Están yendo a las fiestas? ¡Bien! Así de gusto, mira, voy a contar una historia Hace mucho tiempo, cuando yo empecé mi carrera Aquí cerquita, en Barcelona Yo tenía Samboy Como refugio Algunos lo sabrán, otros no Porque yo tengo aquí unos muy buenos amigos La familia Parra Y cuando yo estaba solo aquí, porque no tenía ni padre Ni madre, ni perro que me ladre Pues me venía Y me escapaba aquí, por eso tengo un grandísimo cariño Está el pequeño de los Parra Y a Toni Parra, que está en Madrid, a todos ellos Les mando un abrazo, porque les quiero mucho Me hicieron mucho bien, y fueron mi familia aquí Cuando estuve en Barcelona, de verdad, muchas gracias Bueno, hoy hemos venido preparados para liarla Hombre de chiquitini, ¿qué tal? Ay, que le saludé Ay, que le saludé Me estaba saludando y cuando le saludaba he hecho Ay, que bueno No me extraña Dice, este tiene que ser el hombre del coco No, que yo soy bueno Bueno, hemos venido preparados para cantar Con un repertorio Recordando, pues, tantos, tantos años que nos unen De verdad, muchísimas gracias por este cariño Es una gozada De verdad, os estimo molt Moltes gràcies per tot ¡Seguimos! ¡Seguimos!